Había una vez un elefante llamado maíz, vino un pollito y se lo comió. Para que la escena gótica pueda crecer. Hace unos días en México ocurrió un evento bastante impactante, una tragedia en realidad. Se trata de una persona que era punk, que se suicidó. Aún se desconoce los motivos, pero es obvio que era una persona con algunos problemas personales. Esta noticia me dio mucho que pensar y por eso decidí hacer este video. Para empezar, tender tendencias suicidas no es parte de una característica de los góticos. Sin embargo, muchos góticos sí tienden a ser depresivos. Las personas de 25 años en adelante, se podría decir que ya tenemos la autoestima bastante sólida. Así como estamos mejores definidos dentro de esta escena. Sin embargo, los jóvenes menores, es decir, los adolescentes que descubren el mundo gótico. Son personas que entran hasta su cultura no por los motivos correctos, generalmente. La mayoría de los jóvenes que entran a la subcultura gótica, lo hace para querer encajar dentro de un grupo. Ya que muchas veces son rechazados por los grupos de moda. Y esta acción solamente refleja la baja autoestima que tienen. Se sienten mal consigo mismos y con su forma de pensar y ver la vida. En el mejor de los casos, en el gótico encuentran su camino. Y con el tiempo logran superar estas dificultades. Sin embargo, algunos de ellos no. Pasan de agrupación a agrupación queriendo encontrar su camino. Y lamentablemente esta no es la forma correcta de querer mejorar como persona. Y no solamente estoy hablando de los grupos góticos. También de los punks, de los metal, incluso hasta los emos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos jóvenes aquí se sienten seguros. Ven que las personas a su alrededor son igual que ellos. Hasta que llega alguien de afuera a decirles que son basura. ¿Y de qué estoy hablando? De las personas que insultan en las calles. Como les dije, a las personas que ya estamos en la edad adulta, tal vez no nos afecte esto. Tal vez. No a todos. Sin embargo, para los adolescentes y jóvenes, tal vez estos insultos sí puedan afectar bastante a su personalidad. Como lo mencioné, muchos de ellos están intentando encontrar su camino. Se sienten bien en la agrupación en la que están. Y recibir mofas y burlas externas de parte de la sociedad correcta, pues la verdad es que sí, les hace sentir nuevamente mal. Ya que en el fondo son conscientes que se encuentran dentro de una agrupación. Y que el mundo real los rechaza. No debería ser así, pero es la realidad. La gente de afuera, personas normales o gente urbana, como lo quieras llamar, no tienen el derecho de burlarse de ti. Y en serio que esta clase de burlas y mofas te puede inducir hasta el suicidio. Esto obviamente es un problema de cultura y educación que existe casi en toda Latinoamérica. Tienes que decirte así para ser considerado normal. Si no, eres homosexual, o raro, o un demonio, o ridículo. Y la gente no tiene reparo en decírtelo. Imagina recibir esta clase de burlas todos los días, en todo lugar, en el paradero, llegando al trabajo, llegando a la escuela, a tu universidad. Y sí, puedes llegar hasta el suicidio. Así que tú, que insultas a la gente como nosotros en la calle, puedes estar creando un suicida potencial. Y créeme, no te vas a sentir bien cuando te enteres que esta persona se mató. Porque si bien es cierto, directamente no, pero tú fuiste causante de su muerte. Eres un asesino. Si ves a alguien en la calle que te parece ridículo, gracioso, irónico, o feo, no se lo digas. A nosotros también nos parece muy gracioso y muy ridículo la gente que se viste así. O los peinados de moda. Las personas tenemos derecho a opinar sobre cualquier cosa. Lo que no tenemos derecho es a burlarnos de esas personas. Pero parece que ustedes sí tienen derecho. ¿Por qué? No lo sé. Si este video te creó algo de conciencia, a ti persona urbana, he logrado mi cometido. Y a ustedes padres de familia que tienen sus hijos que están iniciando en el mundo gótico, en el metal, incluso hasta en el emo. Les invito a que a sus hijos les salen sobre autoestima. Que siempre les digan que son buenas personas y que pueden lograr todo lo que se proponen en la vida. La mayoría de ellos simplemente hablan de las características negativas del grupo al que están ingresando. Y créanme, esto es peor. Imagina toda la influencia negativa que tienen ahora. Y sumándole los insultos que hay en las calles, pues. Solo quería decir esto el día de hoy. Espero que para los góticos, metaleros, punks, adolescentes que están iniciando en este movimiento. Tengan los motivos que tengan, sean los equivocados o los correctos. No se dejen derrumbar por las personas que los insultan en las calles. Yo soy Dracir Seussaf y espero verlos la próxima semana. Mi más sentido pésame a las escenas underground en México. Gracias.